El 10 de Maradona La nueva película del director de historias mínimas y el perro Se encuentra con un timbó grande que había caído Y le pareció ver la cara de Maradona en la raíz del timbó ¿Quién iba a pensar que eso que él encontró le iba a cambiar la vida? ¿Qué le parece, doña Blanca, a mi estatua? Pero medio pareció a Maradona, ¿eh? ¿Qué, Maradona? Nada, eso, ¿eh? Se parece al Diego, ¿eh? Sí, ¿no? Este le iba a llevar al Diego personalmente ¿Quién te dice? A lo mejor terminamos todos viajando para allá ¡San Maradona! Solo que le faltaba Aquí esta gente trae un encargo para Diego Armando Maradona Buena suerte y que hoy encontren Gracias El Camino de San Diego Una película de Carlos Solín Maradona 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 Gracias por ver el video.